En este momento Massa está escoltando ahí el ataúd, pero más temprano hablábamos con él. Creo que se fue uno de los mejores dirigentes desde la vuelta de la democracia. Para mí el mejor. Que los argentinos nos perdimos un estadista, un hombre que tenía esa capacidad de no odiar, a pesar de haber sido torturado por la dictadura, de vencer al dolor personal. Recordemos que perdió una hija, de vencer la derrota y poder transformar esas derrotas en aprendizaje. Y cuando le tocó gobernar, transformar su provincia, de tener una mirada muy sensible. Y además, obviamente para mí en lo personal, la tristeza de haber perdido a alguien que, como un papá, postizo, todo el tiempo me iba marcando los errores, me iba dando consejos. ¿Cuándo fue la última vez que se vio? Hace menos de 10 días comimos, cenamos largo en un restaurante. Y bueno, él me estaba contando justo de la puesta en marcha del programa que estaba haciendo de Puentes. ¿Se fue con el sueño de ser presidente? Yo creo que en realidad si uno mira el tamaño de José, de hombre de Estado, los argentinos nos perdimos un presidente.